Música Hola, hola mis amores, nuevamente bienvenidos al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Lili Y para los que ya me conocen, hola hola, nuevamente bienvenidos Hoy les traigo este video de unboxing Así es de que les estaré enseñando mi colchón de Lul Que me acaba de llegar, así es de que yo estoy súper súper emocionada De ya ponerlo, de probarlo, de sentir Ya que tiene muy buenos reviews Y pues ya estoy súper súper contenta de que ya me haya llegado Así es de que es de súper súper buena Lo que más me gustó Tiene 300 dólares de descuento Sí, como vieron, 300 dólares de descuento Más, es shipping, envío gratis Y tiene 365 días del año para que lo pruebes Y aparte que tiene el shipping gratis También para regresarlo es totalmente gratis Tiene garantía de por vida Así es de que imagínense con todas esas cosas bellas Que tiene, pues yo estoy súper súper emocionada De que me llegó mi colchón Y de probarlo Y de decirles Qué tal me gustó Bueno, pues no lo hagamos más largo Y aquí vamos Bueno mis amores Pues aquí yo súper súper feliz De poder darles el review De este mattress Original mattress Verdad Estoy súper súper contenta Es el mattress original Así es de que está súper súper padre Porque es de esponja Verdad Es de foam Está súper súper cómodo Yay Miren aquí me llegó mi colchón Así es de que yo estoy súper súper feliz De que me llegó De que ya voy a estrenar colchón Y más porque he visto los reviews Que tiene, verdad Tiene muy buenos comentarios De que está muy padre De que está muy suave De que es muy cómodo Así es de que yo estoy súper feliz De poder este Ponerlo en mi cama De utilizarlo Y de decirles a ustedes Qué tal me gustó Cómo me pareció Si todo lo que se dice Es verdad Así es de que yo les estaré dando Mi opinión Bueno nosotros aquí Ya estamos sacando El colchón viejo Como ven miren Este muy pesado Muy difícil de quitar Y ahorita van a ver Este nuevo que me llegó El colchón El mattress Original de Lul Está súper padre Súper práctico Viene en esta caja Así viene muy bien empacado Verdad Yo traté siempre De abrirlo con cuidado No quiere así como Quedarle muy duro Para adentro Y romper el colchón Ni mucho menos Así es de que Les recomiendo Tener mucho cuidado Hacerlo con mucho cuidado La orillita Igualmente cuando quitemos El plástico Del colchón Verdad Hacerlo con mucho cuidado Para no dañarlo Ya que si uno está así Como que desesperado O emocionado Lo puede hacer rápido Y pues lo puede cortar Así es de que Este se me hizo muy Por eso me tardo Así como que Un poquitito Verdad Y lo está haciendo Con cuidado En decir Ay ¿Por qué se tarda tanto? Bueno Es que lo estaba haciendo Con mucho cuidado Porque no sabía Como hasta qué nivel De alto estaba O si se me fuera a resbalar Miren pues aquí vienen Este Instrucciones Verdad Aquí viene información Muy importante Así es de que Las invito A que pasen A ver Este colchón Aquí les voy a dejar el link En la cajita de información Miren si ven Como hasta todavía Se ve espacio en la caja Se ve súper súper bien Así es de que Ahorita lo vamos a sacar Si está un poco Pesadito para mí Bueno Es que yo no tengo fuerzas Me declaro No tengo fuerzas Pero bueno Este está súper súper padre Mire Viene muy fácil De sacarlo Bueno A nosotros Se nos hizo muy fácil Muy práctico Este lo sacamos aquí De la caja Y luego viene envuelto En este plástico Viene un plástico Que viene envuelto Pero ese plástico No lo tienes que cortar Este plástico Solamente le vas dando Así como que Vueltitas Vueltitas Y solo se va Desenvolviendo El plástico Verdad Nosotros Así lo desenvolvimos Muy muy bien Todo Ya que le quitamos Todo ese plástico Pues ya lo Acomodamos Para ponerlo En la cama Y el plástico Posterior Que trae a este Y ese sí Ya se lo quitamos Ya puesto Como lo queríamos En la cama Bueno En mi cama Todavía van a ver Esta cama Es como que Muy muy profunda Ocupa esas cajas Como tipo de colchón Ocupa esas cajas Que le dejé Esas cajas Si no se las quité Porque Como es muy alta La cama Si no queda Si no queda el colchón Como que muy hundido Cualquier colchón Entonces si es Algo necesario Este miren Aquí ya lo vamos A poner Como les digo Es súper práctico Miren aquí se ve Así como que Flaquito Pero Wow Conforme le vayamos Rompiendo Ese plástico Eso es algo Maravilloso Así como que Se ve esponjando Esponjando Y se ve divino O sea no podía creer Con que facilidad Y rapidez Se fue esponjando El colchón Original De Lul Verdad El Original Mattress De Lul Se va Inflando Miren Si ven con que facilidad Conforme uno va Cortando El plástico Este se va Inflando De maravilla Que claro Como dice Necesita 24 horas Para que se infle A su totalidad Así es de que yo Aquí más adelante Ya les platico Ya el día que dormí En él Que tal me pareció Después de una noche De dormir En esta belleza De colchón Miren pues como ven Pues es de la marca Lul Este que yo tengo Verdad Es el Mattress Original Lul Verdad El colchón Original de Lul Aquí lo estamos volteando Porque lo pusimos al revés Como que Sentimos como que No estaba Bien puesto Así es de que lo volteamos Pero miren Aprovecho para Enseñarles el gruesor Que tiene del colchón Super super padre Bueno Yo aquí Disfrutando Este es otro día Aquí les cuento Que tal me fue Y como lo disfruté La noche de ayer Aquí vamos Bueno mis amores Pues aquí yo Super super feliz De poder darles el review De este Mattress Original Mattress Verdad Estoy super super contenta Es el Mattress Original Así es de que Está super super padre Porque es de esponja Verdad Es de foam Está super super cómodo Ahora que ya Son 24 horas después Ya les puedo decir A otro día Que dormí super super rico Estoy super super feliz De poder haber hecho La colaboración Con la compañía Lul Porque este Original Mattress Está padrísimo Padrísimo Me encantó el soporte Dormí más rico Mi espalda descansó Super super mejor La verdad Ya me hacía falta Uno nuevo Y lo más importante Te llega hasta tu puerta Super super fácil De ponerlo De hacer el setup aquí De acomodarlo La verdad No tiene nada De trabajo De hacerlo Así es de que Está super cómodo Yo las invito A que pasen a la compañía Pasen a verlo Porque no se van a arrepentir Está super super cómodo A mi me encantó Yo quedé super encantada Con la comodidad Que tiene Con la esponja Que tiene Está super super cómoda Y aparte Tiene como Una capa de gel Verdad Es una gel Que tiene Que es como Es una gel fría Que eso ayuda Como para que El cuerpo No te sude No se sude No se haga feo Así es de que Está super bien Y lo más importante Que tiene Que tiene un cupón De 300 dólares Así es de que No pueden dejar Pasar esta oportunidad De un cupón De 300 dólares Para un Original Mattress Así es de que Para el colchón Original Tiene este cupón Así es de que Pues pueden pasar Y tomar ventaja De esta gran especial Bueno Yo estoy super super encantada La verdad Que me encantó Como pueden ver Ahorita les voy a enseñar Un poquito más Ya que se esponjó más Verdad Pero lo más importante Es que uno duerme Super cómodo El cuerpo descansa Muy bien Este Bueno A mi ya saben Como yo ya Padezco mucho dolor de espalda Este Ya saben que por eso Fui mi semi reducción Y todo Entonces yo padezco mucho De dolor de espalda A mi Me cayó Extremadamente Bien Bueno Mis amores Pues Espero que este video Les haya gustado Que sea de su agrado Y que alguna Que otra cosita Por aquí Verdad Siempre se declara En utilidad Por ustedes Ahorita La vamos a tender La vamos a poner La camita bella Y les estar enseñando Un poquito más de eso No se vayan Aquí vamos Bueno Como pueden ver Aquí les enseño Los costados Y pueden ver Que maravilloso Como se esponjó Verdad Aquí ya está más esponjado Ya pueden ver Un poco más el grueso Les enseño un poco más De cerca Para que miren el material Está super super padre Bueno Pues aquí ya estoy Tendiendo la cama Así es de que Pues les voy a enseñar Ya que bello Se ve tendido Verdad Se ve super super bien Mi cama es King size Este colchón Es del tamaño De la king size Así es de que Queda muy muy padre A mi me encantó Como pueden ver La colcha quedó Perfecta Entonces quiere decir Que el tamaño Y todo viene Exactamente Como lo dice Verdad Aquí ya estoy Poniendo la colcha Ya estoy acomodando Las almohadas Y pues ya les estaré enseñando Como es De que se ve Ya este Ya tendida la cama Se ve De maravilla Como les digo A mi me gusta Que esté así alto Porque como la cabecera Es muy alta Y la parte de enfrente También de los pies Es super alta Entonces si me gusta Que quede un poquito Altito el colchón Bueno mis amores Pues esto fue todo Por el día de hoy Espero que este video Les haya gustado Que sea de su agrado Y que alguna Que otra cosita Por aquí Verdad Siempre sea de gran utilidad Por ustedes Muchisísimas gracias Por su apoyo Por ver mis videos Y recuerda Si no te has suscrito No olvides suscribirte Y tocarle por ahí A la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Muchisísimas gracias Por su apoyo Por su cariño Y recuerda Que en la cajita Información Van a estar Todos los detalles Del indirecto Y el cupón De descuento Por ustedes Muchisísimas gracias Besitos Y hasta la próxima Bye Bye Chau Chau Gracias por ver el video.